Si fuéramos a morir hoy, ¿qué me dirías al pasar? Por esas calles que nos vienen, ser quien somos hoy ¿Querrías volver hacia atrás? Ver el mundo como era ayer Sin tantos días grises pero sin saber qué es Pasar otro invierno sin abrigo, doy gracias por todo lo que he vivido Recuerda que el dolor nos mantiene vivos, abrázate a él Recuerda siempre bien quién es tu amigo, en el fuego cruzado sin testigos ¿Qué es esta vida tú él fuera del nido? Detrás de la pantalla no existe el calor Decidimos continuar De cualquier manera eso daba igual Convertimos la libertad en nuestra forma de luchar Como condenados a muerte, distintos caminos y un mismo final Llevo tantos años sin verte que no sé si recordarás Esas noches sin dormir, el ruido de fondo dentro de mí Gritando a la vida para seguir, esquiva el día y teñirlo de oscuro otra vez Aquel momento fui, más fuerte que nunca gracias a ti Buscando la forma de resurgir, cubrir de penitas las luces de otro amanecer Si fuéramos a morir hoy, ¿qué me dirías al pasar? Por esas calles que nos vieron No sé quién somos hoy, querías volver hacia atrás Ver el mundo como era ayer, tan solo por un día poder volver a vivir Las noches sin dormir, las noches sin dormir El ruido de fondo dentro de mí, gritando a la vida para seguir Esquivar el día y teñirlo de oscuro otra vez Aquel momento fui, más fuerte que nunca gracias a ti Buscando la forma de resurgir, cubrir de penitas las luces de otro amanecer Y teñirlo de oscuro otra vez Esquivar el día y teñirlo de oscuro otra vez Y teñirlo de oscuro otra vez Gracias por ver el video.